Según el Director Nacional de Aeronáutica Civil, la adjudicación exclusiva de la explotación del duty free en el aeropuerto Silvio Petirossi permitirá un aumento en los ingresos de la terminal de más de un 600% debido a las condiciones que ofreció la empresa adjudicada, que es Guijón S.A. Anteriormente percibíamos un 2% de la venta bruta en base a una declaración jurada que hacían estas empresas como contraprestación y utilidad para la ENAC y hoy la empresa adjudicada nos ofrece un 15% de la venta bruta que entendemos también se va a elevar muchísimo en su volumen en la tensión de que va a ser un solo negocio y va a ser una inversión muy importante que se va a traducir también en mejores condiciones y más volumen de ventas. Aparte del Canon, el alquiler que estaban pagando anteriormente a las empresas era de 20 dólares por metro cuadrado real ocupado hoy la base de esa liquidación es 50 dólares por metro cuadrado o el 15% de la facturación, lo que más le conviene a la DINAC. Entonces, en todo sentido la DINAC hoy al ofertar 2.000 metros cuadrados aproximadamente de espacio para que ocupe la empresa que va a explotar este negocio ya se asegura más de 100.000 dólares por mes de recaudación mínima, pero nosotros creemos que por la dinámica que va a tener este desarrollo comercial, por el nivel de venta que va a tener considerando lo que se vende en otros aeropuertos la facturación va a subir como 10 o 15 veces más de lo que hoy estamos percibiendo. Detalló que con la cantidad de pasajeros que transitan anualmente por esa terminal aérea se espera que los Duty Free realicen ventas por un valor de unos 30 millones de dólares de manera anual lo cual significa ingresos de aproximadamente 5 millones de dólares para la DINAC que serán invertidos en mejorar el servicio aéreo del país. El 100% de los recursos van a ser destinados a reinversión tanto de infraestructura como de tecnología para mejorar el servicio y dar garantía operacional a los vuelos. Ese es el verdadero objetivo de la DINAC y una de sus funciones, garantizar la operativa en general de la aviación y también mejorar el servicio de los aeropuertos. Con toda esta reingeniería comercial que estamos haciendo en el aeropuerto ya obtuvimos en el año 2019 un superávit muy importante a pesar de que fue un año de crisis y creemos que con estas adjudicaciones que son publicidad, embala maletas, Duty Free vamos a duplicar o triplicar en el año 2020 ya el superávit que tuvimos incluso en el 2019. Así que todo esto que estamos haciendo es en beneficio institucional y también eso se va a traducir en beneficio para la ciudadanía, para el usuario nuestro que es el pasajero puesto que todo va a ser reinvertido en unas mejores condiciones del servicio global. La cantidad de pasajeros que transitaron por el aeropuerto Silvio Petirossi durante el año pasado fue de 1.416.000 aproximadamente.